hola amigos en esta ocasión vamos a darle un pequeño vistazo a estas underarmor son las lockdown 6 bueno y vamos a ello en este genial color es un parque esto es de la línea digamos que muy económica de underarmor y pues qué características tienen vamos a mirarlas entonces empecemos vemos en la parte superior un cuero cierto un cuero acá un cuero acá y acá otro tipo de cuero y acá una malla que permite que el zapato respire bien junto con la lengüeta y la durabilidad este cuero es bastante bueno realmente vemos este cuero mirenlo ahí si es un es un cuero bastante bueno y este tipo de cuero ya no son cueros reales digamos de animal sino son cueros sintéticos pues por normatividades ambientales ya no se puede utilizar cuero real de animal en los pares de zapatos pero estos materiales son mucho más duraderos que los anteriores son pares que realmente esto es bastante bastante bueno pueden pisarte todo digamos que no va a pasar como hace muchos años utilizaban cueros sintéticos y eran horribles y se desgajaban y eso no esto es muy muy bueno ok bueno qué más encontramos en la parte trasera está esta esta cintica para poder subir y encajar bien el par es un parkets mid no son tan bajitas son mid alcanzan a coger bien aquí el tobillo tienen un buen bloqueo un bloqueo decente junto con su suela que es ancha permite que tenga una buena una buena sujeción y bloquee bien la parte del tobillo aquí vemos que tiene una espuma realmente es como muy muy suavecita muy delgadita no sólo se la pone y al momentico ya digamos que no se siente igual como recién puesta por lo que es como tan delgada pero igual no quiere decir que es incómoda es cómoda es cómoda acá tiene este detalle estos tres huequitos pareciera que son ojales de cordón pero no son para la respiración del pie que los tiene acá también bueno que otra cosa tiene vamos a mirar la entresuela en la entresuela que encontramos encontramos una espuma eva normal no tiene digamos que ninguna tecnología extra es bastante genérica es bastante digamos que dura que tiene bueno que tiene malo lo bueno es que al ser tan dura vas a sentirla en todo momento puede durar con este par 20 horas y vas a sentir la amortiguación exactamente igual no digamos que algo diferente que pasa con otro tipo de pares que pero con otro tipo de tecnología que cuando tú la estás usando digamos que llevan mucho tiempo y se empieza a sentir diferente se empieza a sentir un poquito más suave ya la amortiguación en este caso no va a pasar entonces es una amortiguación que va a funcionar bien digamos de cara a ese tipo de sistema de la durabilidad de amortiguación durante todo el tiempo por otro lado encontramos también que esta entresuela digamos que tiene una reactividad bastante buena porque no amortigua casi básicamente entonces cuando va a hacer cualquier tipo de movimiento va a responder súper rápido pero pues su amortiguación es muy precaria entonces nosotros digamos que no la recomendamos para jugadores que tengan digamos bastante peso que necesiten digamos amortiguación en el tema de sus articulaciones porque no van a brindar una amortiguación prácticamente es inexistente la amortiguación hay un detalle que no les había mostrado miren el papelito súper súper llamativo súper bonito pues son detallitos que queremos que ustedes vean también para cuando los van a comprar puedan evaluar qué tipo de pares están comprando y todo bueno ahora vamos a mirar en la suela en la suela que encontramos encontramos un doble patrón un patrón aquí en la parte externa de espina de pescado que es la vieja confiable el que siempre funciona y un patrón interno y trasero de estilo coral que es bastante bueno realmente este caucho es bastante duro y acá tiene bastante suela entregamos que nos dice que puede durar bien en exteriores además que ser un parque es económico entonces un parque pues en exterior nos va a funcionar en interiores también porque ya sabemos que la espina de pescado frena bastante bastante bien en todo lado y pues el tema de este coral también frena muy bien en casi cualquier cualquier superficie entonces qué decimos nosotros recomendamos para jugadores 1 2 y 3 máximo si lo recomendamos para jugadores jóvenes porque pues tiene una buena durabilidad es un par muy genérico pero que tiene buenas características un buen precio se siente bien las sensaciones que tuvimos al ponernos son bastante bastante cómodas entonces pues nada un drama pues sigue haciendo un buen trabajo con toda la lockdown realmente no hay mucho más que decir de este par ya que pues es es bastante sencillo sí pero igual queremos que lo vieran queremos que le dieran un vistazo a sus costuras a todo tipo de cosas para cuando ustedes lo van a adquirir pues puedan tener un buen un buen concepto y un buen juicio para que no vayan a ser el pronóstico como pasa en mi país y no lo vayan digamos que a estafar pues nada amigos amigas si les gustaba este vídeo no es un like si quieren hacer algún tipo de comentario respecto a este tipo de par si les gustan esta más o las anteriores ahí estamos en la caja de comentarios hablando y no suscritos lo recomendamos suscribirse al canal para que estén al tanto de todo nuestro contenido si pueden compartir el contenido con amigos familiares y conocidos o cualquiera que se interesaba en este contenido será excelente para nosotros ya que así podemos seguir creciendo y traer contenido a la mejor calidad del canal amigos amigas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima